El Museo de la Memoria LGBTQ+, abrió sus puertas en la ciudad mexicana de Guadalajara con el fin de enviar un mensaje de tolerancia. Este es el primer museo en su tipo en México y pretende mostrar la manera en que la sociedad y los medios de comunicación promovieron y censuraron por años los estereotipos del joto, la machorra o la vestida para referirse a los hombres homosexuales, las lesbianas y las personas transgénero. Así lo contó a F. Jaime Aurelio Casillas, director del museo ubicado en Guadalajara. Y el museo, básicamente la idea curatorial es no hablar sobre la militancia gay de los derechos humanos, porque muchos de los museos gays que hay, de memoria gay, que hay en el mundo, están enfocados en contar la historia de los activistas. No, este museo está para contar cómo los medios de comunicación veían a las personas, a las mujeres y a los hombres trans, a las lesbianas y a los gays. Casillas analizó más de 30.000 objetos y documentos reunidos por la agrupación de la organización Códice, dedicada a promover los derechos de esta población a lo largo de 30 años y clasificó cerca de 3.000 para hacer una primera selección de lo que querían incluir en el museo. Y de esos 30.000 solamente tenemos 3.000 clasificados. Lo que hay en este museo en exhibición son 171 objetos que van de revistas, periódicos, folletos y libros, pósteres también. Una de las salas muestra revistas desde la primera mitad del siglo XX, algunas de ellas con un corte deportivo que mostraban a hombres desnudos en su intento de pornografía gay. Una de las que más llama la atención fue Eva, que estaba dedicada al público femenino, pero quienes la compraban eran hombres. También se muestran revistas de corte amarillista como Alarma, en las que con la crudeza de las fotos y textos homofóbicos y transfóbicos, delatan los asesinatos de odio que ocurrieron entre 1970 y 1990. La sala dedicada al VIH es quizás la más significativa al mostrar cómo esta pandemia surgida a inicios de los años 80 fue consumiendo a una parte de la comunidad y cómo en México las campañas de información y prevención tardaron en llegar en gran medida por el tabú que representaban. El museo también toca el tema de la incidencia de este grupo de la población en la política y cómo poco a poco han ido adquiriendo derechos y visibilidad entre la población. Con el fin de aprovechar las piezas ya clasificadas, el museo mostrará nuevos contenidos cada determinado tiempo, además de generar un proyecto de actividades culturales para reforzar los contenidos de las salas.